Se da la partida de la sexta del programa, mil metros de la distancia. De inmediato, Lucrecia, junto con Baby Laura, buscan la punta. Por dentro se ubica muy cerca, Racky's Lion, a su costado lo hace Arisa. Van quedando cuatro prácticamente en línea. Baby Laura por fuera, a su costado, Lucrecia, por el lado de adentro, Racky's Lion, cerca lo hace Arisa. Arisa y por la balanda, Grand Slam Star. Llegaron así al poste de los últimos 600 con Baby Laura y Lucrecia prácticamente en línea. En el tercer puesto, por el lado de afuera, lo hace Matiboy. Por el lado de adentro, Racky's Lion. Faltando 300 para la meta, Lucrecia, Baby Laura, Racky's Lion y Arisa. Último 100, continúa la pelea Baby Laura por fuera que está dominando. Baby Laura quedó en la punta cabeza, Lucrecia. Último 100, Baby Laura a cabeza, Lucrecia. Faltan 30, Baby Laura con ligera ventaja, segunda en línea, Isidora. Intervalo junto con Lucrecia, encima Arraquilaño con Isidora. Más atrás finaliza, muy cerca Arisa. Gana la sexta carrera del programa número 8, Baby Laura. Con Ronald Ramos.